El ají se lleva para otras partes y se determina que el ají, a veces la gente que es de Temuco o de otro sector, y el ají se ha producido siempre acá en el sector, acá son los productores de ají. En Palmilla buscan concretar la denominación o sello de origen para el producto estrella de la zona, el ají, tradición, sabor, historia, producción, componentes que para esta localidad ubicada al poniente de Linares le dan una ventaja comparativa y única. Tendría que haber un debate dentro de todos los productores de ají acá en el sector y ver cómo se puede asociar para lograr la denominación de origen lo que es el ají. Es una cosa importante que se puede lograr porque tendría una característica al sector de Palmilla y eso conlleva también el asunto del turismo. Estas localidades, a través de 30 productores y residentes, inician un proceso de consultas que partió con Cercotec buscando conocer los pasos a seguir para lograr el objetivo. Se ha intentado realizar por lo menos lo que es la evaluación para poder acceder a lo que es la certificación mediante sello de origen, pero en el bien entendido este es un proceso que es largo, no es simple porque hay que recopilar antecedentes históricos, antecedentes productivos, ver cuál es la influencia que tiene el producto en la comunidad local y ver si eso lo hace distintivo respecto a otros productos similares que pueden existir ya sea en la región u otras zonas del país. Para Palmilla, Maitenes y sus localidades aledañas, concretar un sello o denominación de origen le puede otorgar mejores oportunidades de negocios y dar un salto cualitativo como atractivo turístico.